Yo creo que no, no les voy a dar una situación de que ni ellos mismos saben qué ha sucedido. A sabiendas de que yo le he explicado al presidente del Comité Cívico y a algunos directores el motivo de mi almuerzo ahí, o de mi presencia en ese almuerzo. Se les ha explicado. Ahora de que ellos lo quieran transformar, cambiar y poner cosas que no deben, que lo demuestren. Yo digo, un vínculo político que demuestren, pues. Alex Orellana afirma que no participó en campañas electorales, no milita en ninguna organización política y no comprometió políticamente al Comité Cívico como lo hicieron otros dirigentes en funciones. El cuestionado vicepresidente cívico contradenunció al presidente Marco Huayua de haberse aprovechado de la institución en una reunión sostenida con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Que lo diga el presidente. Yo he estado ahí y he escuchado todo lo que ha dicho él. Donde le ha manifestado al presidente, señor presidente, en el periodo de Evo Morales he construido una obra en Evo Cumple y todavía no me han pagado. ¿Será posible de que usted me ayude a que me paguen? Eso es gestión, eso se llama gestión personal, no gestión institucional. Alex Orellana sospecha que el pedido de su renuncia obedece más a un temor de que él tome la presidencia del Comité Cívico en el próximo Congreso de la Tarigenidad. Pero no postulará por ese cargo porque considera importante la alternancia y está en contra del prorroguismo. Piensan de que mi persona se va a postular al ente cívico, las nuevas elecciones que va a haber. Queremos dejar en claro de que no lo vamos a hacer. Nosotros siempre hemos dicho de que la alternancia es uno de los principios que debería primordiar a nivel departamental y a nivel nacional.